Águilas, Águilas América, Águilas América, Águilas Estoy contigo, hoy en mi corazón América, Águilas Jonathan, con el número 9, se descuelga Penalti Penalti, penal cometido a Jonathan Ronaldo, se para Luis Gol Cayó el primero Todos han ganado Pero el último partido estuvo muy difícil Con una pena máxima Hicieron el triunfo Ay, ay, ay Gol 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 del número 8 Tienen Empata el partido 1-1 Hiciendo a la América, mucho viento Misa, recupera inmediatamente Misa, ¿para quién? Para Lundin Está solo, completamente Lundin Solo, completamente Gol Lo dejaron solo a Lundin Solo, solo Guasachi Un gol Esto es por Somigolcham Cuidado Dani Que hiciste Y Jonathan Estapó Gol Gol Que descuido de Mari Había hecho un estapado No, 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 no Para quién, para Omar Yonan 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 Gol Yonan 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 Hace el cuarto ¿Cuál es tu sentimiento ganaron este campeonato. ¿Estás feliz? Ando muy feliz que jugamos bien, pasamos, hablamos y les enseñamos a los niños que así somos más mejores, enseñamos al coach que bien nos ayudamos. ¿A quién le dedicas este título? Así como están en línea. Así como están en línea. ¿A quién le dedicas este título? A nuestro coach para ayudarnos a ser muy buenos. ¡Qué bárbaro! ¿Y a tus padres? Mucho para ayudarme donde estoy ahorita. Gracias, Mishan. Vente, Ian. Por aquí, párate, Ian. Así en línea, por favor. Ian, jugadorazo, mi brother. ¿A quién le dedicas este título? Correcto. ¿Algún saludo para tus papás? Father. Hola. Ian, cordero. ¿A quién le dedicas este título, cordero? A nuestro coach. A nuestro coach. ¿Algún saludo para tus papis? Sí. Nos ayudaron mucho a llegar acá. Eso, mi champion. Un abrazo, mi brother. ¿Nombre, Damián? Ricky Morales. Quique, el famoso Quique. Ricky. 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 ¿A quién le dedicas este título? Nuestra mascota. Ricky. ¿A quién le dedicas este título? A mi papártura, mamá. Eso, mi champion. Un saludote, Ricky. Jugadorazo. Raydan. ¿Cómo estás? Un gustazo, Raydan. ¿A quién le dedicas este título? Bien, con el coach. Bien, mi champion. Jugadorazo. Gracias, mi bro. Lodín. ¿A quién le dedicas este título? A nuestra familia. Eso. ¿Algún saludo especial? Que los quiera a ti. Te felicito, Lodín. Micham. ¿Damián? Adelante, Damián. ¿A quién le dedicas este? A mi papá y mi equipo. ¿A quién le quieres mandar un saludo especial? ¿A tus papis? Eso, mi champion. Misa. Extraordinario jugador, Misa. ¿A quién le dedicas el título? A la familia. A la madre de Petra, que están en México, me están apoyando. Y a mi mamá, y a todos mis tíos que vinieron a apoyarme. Te felicito, Kike. Sigue así. Micham. Qué bárbaro. ¿Cuál es su nombre? Omarcito, cómo no, el número 6. Omarcito, ¿a quién le dedicas este título? A mi equipo, a mi familia. Eso. ¿Algún saludo especial? A todas mis tíos. Eso, mi Omar. Ah, no. Este es Jair. Mi brother Jair. Qué jugadorazo. En las dos posiciones, centro delantero de defensa central. Jair, ¿a quién le dedicas este título? A mi coaching, a mi familia. Eso, ¿a un saludo especial a quién? A mi abuelita, por eso que está en México. Ay, mándales un besote. Te están viendo. Ahí está, Micham, un gustazo. ¿Quién me sigue? Mi Jonathan. Qué jugadorazo, mi Jonathan. Número 9. Jonathan, ¿a quién le dedicas este título? A mi coach, a mis teammates y a mis padres. ¿Algún saludo especial? A mi familia. ¿De dónde? De México. Eso, mi Jonathan. Felicidades, mi Jonathan. Cordero, ya se pasó. Ah, mi brother Jonathan. ¿Sí eres Jonathan? Sí, Jonathan. A ver, adelante, mi Jonathan. ¿A quién le dedicas este título? A mi familia y a mi coach que me llevó todo hasta acá. Eso, Micham. ¿A quién le manda saludos especiales? A mi familia de México. A tu familia de México. Bien, mi Jonathan. Un abrazo. Vámonos. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace coach? Flamante coach. Un abrazo. Tote, venga, coach. ¿Qué? Arturo. Arturo, me falta Kike Uribe también. ¡Arturo y Kike! Coach. Qué satisfacción de tener estos grandes jugadores. Pues, fíjate que es un gran trabajo que está alrededor de un mucho ahorita. Y, pues, me tocó la gracia de ver este tipo de niños que trabajan todos los días. Y aquí se ve el trabajo de todas las prácticas, tres prácticas por semana. Y echarle ganas. Y vamos por más. ¿A quién le dedicas este título? Se lo dedico a todos los chavitos que le echan ganas. A mis papás. A mi papá que está en México. Que te está viendo. Te está viendo. Tu papi. A mi hijo. ¿Tu hijo? A mi hijo chiquito. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Que le echa ganas. Que yo, no, 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 no. Gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Por favor. Saludos. Gracias, mi brother. Un abrazo, Tote. No, gracias a ti. Sí, falta el puñado. Falta, mi brother, el Arturo. Que salió desafortunadamente expulsado de Arturo. Bueno, Arturo, este, este te va a durar, te va, o sea, lo vas a agarrar con mucha experiencia. Yo estoy segurísimo que ya no lo vas a volver a hacer. No. Pero, ¿cuál es tu sentimiento de haber quedado campeón? Es porque eres parte del equipo y aparte que jugaste todos los partidos, salvo este. ¿Cuál es tu sentimiento, Arturo? Estoy muy feliz por el equipo, por el equipo. Todas las personas que vinieron a vernos. ¿A quién le dedicas este título? A mi familia. ¿Tu mami? Sí. ¿Tu papi? Y a todos tus hermanos. Hola, precios. Eso, mi famoso Arturito. Vámonos, allá, ¿dónde está mi Quique? Quique Uribe. Me falta el Quique Uribe. ¿Dónde está el Quique Uribe? Esa, el Quique Uribe, el número 154. Esa pierna izquierda privilegiada, ¿eh? La verdad, es un deleite verlo jugar por la banda izquierda. Yo le quiero hacer, le quiero hacer nomás tres preguntas aquí. Quique, primeramente, felicitaciones. ¿A quién le dedicas este título? A mi papi. A tu papi. A tu papi, correcto. Y a quién le quieres mandar un saludo especial a toda tu gente hermosa que te está viendo. Al Jalisco. Al Jalisco, Gutiérrez. Al Jalisco, Gutiérrez. Quique, yo te voy a hacer una pregunta. Tienes una pierna izquierda privilegiada. Pocos jugadores como tú con esa pierna izquierda. Pero, ¿qué haces con la derecha? Quiero saber, ¿qué haces con la derecha? Camino. Y aparte de caminar, ¿qué? ¿Te subes a qué? ¿A la troca? Sí. Mándale un saludo especial también a tu papi, mi chau. Y a tu papi, Enrique Uribe. Mándale un saludo. Hola, ma. Hola. Eso, mi Kike Uribe. Kike Uribe. Aquí. Mi brother. Misa. Ahí está mi Misa. Un abrazo. Enrique, se acaba este maravilloso torneo. Todo principio tiene un fin. Empezaron, empezaron a bator, como dicen, empezaron con todo. Fíjate que sí, fíjate que gracias a Dios desde un principio. Y terminaron con todo. Así cerramos. Así cerraron, repetir a verle. Se nos dieron las cosas en todo. Un excelente equipo. Tocayo, Enrique Morales está haciendo un excelente trabajo con este equipo. El Nido Águila, North Island, Grand Brady. La verdad, un aplauso para él, para todos y cada uno de los miembros, tanto niños como padres, en apoyar. Y pues míralos. Ahorita, un gran triunfo. Hace como aproximadamente tres semanas, tres meses aproximadamente. Igualmente fueron campeones de otro. Real Texas 90. So que mira, ya tienen dos más. ¿Verdad? En su, digamos, en su récord. Entonces, un excelente. Un fuerte abrazo para todos, mi chavo. Muchas gracias por tu apoyo. Y un saludo especial para mi brother, Raúl. Raúl, el famoso Jalisco Gutiérrez. Bueno, sí, por supuesto, hombre compadre. Este Miguel, Miguel Gutiérrez del Jalisco. So que nombre, una excelente persona, visor, visor oficial del Club América. Él estuvo cerca de todas tus transmisiones.